Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 19 del curso de TypeScript. En este tutorial seguimos viendo los genéricos. Para este video en concreto vamos a ver los genéricos en Arrays. Para recapitular y recordar un poco qué eran los genéricos, estos nos permitían administrar distintos tipos de datos para evitar tener que repetir el código, en especial en funciones o clases que tienen el mismo comportamiento pero que utilizan diferentes tipos de datos. Y para evitar esta redundancia teníamos que utilizar los genéricos. Y estos genéricos también se aplican en lenguajes orientados a objetos como por ejemplo Java, en donde vamos a encontrar también el uso de estos genéricos. Tengo acá ya mi proyecto, tengo la estructura básica, tengo el index que básicamente es un index común y corriente y estoy incluyendo el archivo arraygenérico.js. Tengo ya también mi archivo de TypeScript, tengo ya inicializado desde la consola el TypeScript y también estoy inicializando el modo watching para que la compilación se lleve automáticamente. Bien, vamos a empezar entonces haciendo un array genérico que es bastante sencillo. Primero creamos nuestra variable, vamos a poner números, dos puntos y acá vamos a especificar que va a ser un array. Para la utilización de los genéricos recordemos que tenemos que utilizar menor que y mayor que. Dentro, esta vez no vamos a colocar un nombre del genérico, sino vamos a colocar un tipo de dato. En este caso, este array va a manejar números. Entonces vamos a colocar number. Punto y coma. Y con esto vamos a asignar unos valores a números. Vamos a crear un array. Si intentamos, por ejemplo, agregar lo que son cadenas o strings, nos va a dar un error. Nos va a decir que no se puede asignar el tipo string a un tipo number, un tipo numérico. Y entonces acá ya estamos teniendo este control. Recordemos también que los genéricos nos ayudan al momento de programar. Nos van indicando qué tipo de dato va a recibir. Bien, entonces, como es un numérico, necesariamente vamos a tener que colocar números. Con esto ya hemos asignado un valor, un tipo de dato numérico a un array genérico. Podemos mostrarlo en consola. Guardamos. Realiza la compilación automáticamente y vamos a abrirlo en nuestro navegador. Y acá podemos ver nuestro array de números con tres números. Esta misma operación también se podría haber hecho de la siguiente forma, sin utilizar, por ejemplo, los genéricos. Vamos a crear una nueva variable. Vamos a poner números dos, dos puntos. Va a ser, por ejemplo, del tipo number, pero le vamos a forzar a que sea un array. Y ahí mismo vamos a asignar. Vamos a mostrar también. Guardamos. Actualizamos. Y tenemos también dos arrays. Tenemos un array que está funcionando utilizando genéricos y otro de la forma tradicional, también llamado explícito. Acá explícitamente estamos creando una variable del tipo array con el tipo de dato numérico y le estamos asignando. Y acá estamos usando un array genérico. De esta manera podemos hacerlo de estas dos formas. Cualquiera es válida. Pero en caso de que tengamos un comportamiento repetitivo, es muy recomendable siempre la utilización de los genéricos. Bien, amigos, con eso hemos terminado este tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!